Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy con vosotros, Liv Ullman. Cortes rápidos y ángulos de cámara. ¿Creen que eso es una película? Eso no es una película. El cine es para mostrar la vida a las personas y para hacerte saber más sobre la vida que cuando entraste a verla. No es este cortar, 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 matar, 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 sexo, sexo, sexo. He trabajado con más malos directores que buenos directores y aprendí de los malos porque descubrí cómo destruyen las fantasías de otras personas. El padre de Liv era un ingeniero noruego que solía trabajar en el extranjero, por lo que de niña Liv viviría en Tokio, Canadá, Nueva York y Oslo. Su padre moriría durante una operación cerebral cuando Liv tenía seis años. Crecería e iría a la escuela en Tordenheim, en Noruega. A mediados de los 50 haría su debut en el teatro y en 1957 lo haría en el cine. Sin embargo, su éxito llegaría cuando empezase a trabajar para Ingmar Bergman en películas como Persona, Pasión y Cara a cara al desnudo. Aunque también tendría una exitosa carrera cinematográfica lejos de Bergman, como por ejemplo en películas como Abdicación de Anthony Harvey o La Diagonal del Loco de Richard Dembo. Desarrollaría sobre todo personajes serios e introspectivos. Su belleza esbelta y té rosa le valdría el apodo de El Ángel de Noruega y Brian de Palma le ofrecería el papel de Kate Miller en Vestida para Matar, el cual rechazaría por considerar el tema demasiado violento y tener una hija pequeña en ese momento. Bebe Buell y Steven Tyler, el cantante de los Aerosmith, nombraría a su hija Liv Tyler en honor a Liv Ullman, porque Buell vería la foto de Ullman en la portada de una revista la misma semana que dice a luz. Liv significa vida en noruego y en sueco. Liv sería jefe del jurado en la competición oficial del 34º Festival de Berlín en 1984, miembro del jurado de la competición oficial de la 31ª edición del Festival de Cannes en 1978 y un año antes, en 1977, sería nombrada caballero de la Real Orden de Noruega por el rey Olaf V. En 1994, el rey Harald V la ascendería comandante de la Real Orden Noruega de St. Olaf y en mayo de 2005, el rey Harald V la nombraría comandante con estrella, Comandor Metzterns, de la Real Orden Noruega de St. Olaf, un gran honor en Noruega que rara vez se otorga a civiles. Sería nominada en dos ocasiones a los Premios Tony de Broadway, en 1975 como mejor actriz por la nueva versión de Casa de Muñecas, de Ibsen, y en 1977 como mejor actriz por la nueva versión de Anna Christie, de Eugene O'Neill. Sería presidente del jurado de la competición oficial del 54º Festival de Cannes en 2001 y aparecería en la portada del álbum City Ocean Blue, de Blue Ocean. En un talk show noruego en noviembre de 2003, revelaría que el único programa de televisión que veía con regularidad era Sexo en Nueva York, para el cual se le ofrecería un papel como estrella invitada en los últimos episodios. Al principio estaría encantada con la idea, ya que ella y su esposo eran fanáticos de la serie, pero cuando recibiese el guión de dos episodios, sentiría que no era adecuada para el papel y se retiraría. Lifa asegura ser la única de las actrices de Eich Mac Berman que no se ha enamorado de Erland Josephson. Su hija, Lynn Ullman, nacida como Karin Witten Ullman el 9 de agosto de 1966, sería fruto de su relación con Eich Mac Berman, con quien haría 10 películas, Cara a cara al desnudo, Sonata de otoño, Pasión, Persona, Sarabán, Secretos de un matrimonio, El huevo de la serpiente, La vergüenza, La hora del lobo y Gritos y Susurros. Su actuación como Elizabeth Buckler en persona, ocupa el puesto 49 en las 100 mejores actuaciones de todos los tiempos de la revista Premier. Fuera de Escandinavia, confundirían constantemente su nacionalidad, pese a ser 100% noruega. La razón de esto sería probablemente porque los no escandinavos no se dan cuenta de lo normal que es para los suecos y noruegos trabajar más allá de sus fronteras en la industria cinematográfica, y principalmente debido a su frecuente colaboración con el cineasta sueco Ingmar Bergman. Pero aquello no sería tan grave como lo que llegaría a revelar en un programa de juegos de celebridades noruego. Admitiría que una vez, lavó accidentalmente su gato en la lavadora. Aunque afortunadamente cuando se dio cuenta, logró detener la máquina antes de que fuera demasiado tarde. Es una de las seis artistas intérpretes o ejecutantes con múltiples nominaciones al Oscar por películas en idioma extranjero. Nosotros son Marcello Mastroianni por Divorcio la Italiana, Una Jornada Particular y Ojos Negros. Sofía Loren por Dos Mujeres y Matrimonio a la Italiana. Isabella Gianni por Diario Íntimo de Dela H. y La Pasión de Camille Clodel. Javier Bardem por Antes de Canochesca y Beautiful. Y Marión Cotilar por La Vida en Rosa y Dos Días, Una Noche. Ullman sería nominado por sus interpretaciones, Los Emigrantes y Cara a Cara al Desnudo. Aparecería en cuatro películas de Maximilian Schell, Un Puente Lejano, Pasiones en Juego, Juicio a un Desconocido y La Papisa Juana. Aunque interpretaría a la hija de Jeremy Kemp en La Papisa Juana, sería cuatro años menor que él en La Vida Real. Pero Liv, además de una proeminente actriz, sería una dotada directora. Basada en la obra de Strindberg, Liv dirigiría a Colin Farrell y a Jessica Chastain en su particular versión de la señorita Julia. Para la poderosísima infiel, contaría con Joseph Erlander y Lena Endre, contando del escritor que imagina a una mujer confesando su infidelidad y las dolorosas consecuencias de aquella. Y también con actores de Bergman, rescatando un viejo guión del maestro sobre sus propios padres, dirigiría la TV movie Encuentros Privados. En aquella transcurren cuatro conversaciones con relación a la culpable esposa Anna, interpretada por Pernilla August, que le cuenta una relación extramarital a un sacerdote, su tío Jacob, Max von Sydow. Y aquel la presiona para que confiese su pecado a su marido, Henrik. A medida que la película avanza y retrocede en el tiempo, se pone a prueba la noción de verdad. Thomas, el amante, y Henrik descubrirán que las confesiones de Anna no absuelven a nadie y tienen el poder de infligir aún más dolor. Además de participar en la colectiva Lumière y compañía de 1995 y ser responsable por el segmento Parting de la colectiva Love, Leib adaptaría la novela de corte medieval de Sigrid Anser, Christine Labrandaster en 1995 y la novela de Harry Nathanson sobre una mujer soltera a principios del siglo XX en Sophie. Leib diría sobre la soledad que a veces es menos difícil despertarse sintiéndose solo cuando se está solo que despertarse sintiéndose solo cuando se está con alguien. Recomendamos encuentros privados. Chao. Bye.